En la Bahía de Maldonado se disputará la 34ª Travesía Internacional a Nado que integra el calendario oficial de la Federación Uruguaya de Natación. Será el próximo domingo a partir de las 9.15 horas en la Parada 3 de la Playa Manza. El evento es organizado por el Club de Pesca de Punta del Este y reúne a los mejores nadadores de Uruguay, Argentina y Brasil. Es un deporte que tiene mucho contacto con la naturaleza, que sale del ambiente cerrado de la piscina a un ambiente abierto en el mar, con sol. El sábado próximo pasado a la Bahía de Banco República hubo 146 nadadores, precioso, sin olas, sin corrientes, sin nada. Y bueno, esperemos lo mismo, que el tiempo nos ayude acá. Invitamos a la gente de Maldonado que vaya a ver una linda competencia, donde va a haber más de 15 nadadores del campus de Maldonado en diferentes categorías, con dos chiquitos jóvenes con mucho futuro, como Nicolás Teixeira y Maximiliano Pacot, aparte de Nicolás, y toda la parte de máster del campus, que viene entrenando muy duro desde diciembre. Esta travesía es clasificatoria para el sudamericano, que se cumplirá en Belén, Brasil. Es la última fecha y las dos anteriores, realizadas en Canelones y Montevideo, las ganó el deportista del campus de Maldonado, Nicolás Culela. Vamos a tratar de repetir los triunfos pasados y tratar de ganar nuevamente y quedar con el bicampeonato. Implicaría ser bicampeón nacional, que para mí es un orgullo, y darle una victoria a Maldonado y también poder representar al Uruguay en el sudamericano en marzo, en Belén, y tratar de tener un buen resultado allí.